Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a nuestra concentración guiada para recuperar la energía perdida a causa de las horas de trabajo. Cuando te sientas muy cansado o muy cansada porque trabajas mucho o tu trabajo te supone un esfuerzo físico muy grande y tienes un desgaste muy grande, pues puedes utilizar esta secuencia numérica para recuperar esa energía, para dejar de sentirte cansado. Es una secuencia que puedes encontrar en el libro de secuencias numéricas para empresas o negocios exitosos del doctor Grabovoy. Bueno, antes de comenzar te explico que estas secuencias, perdón, que estas concentraciones son las he creado para facilitarte una forma de concentrarte. La idea es que cada día visualices los vídeos, te concentres con ayuda de las imágenes y de los pasos que voy diciendo y que voy guiándote para que te sea más fácil simplemente. Es importante que encuentres un lugar tranquilo donde no vayas a ser molestado ni por tus mascotas, ni por tus hijos, ni por tu pareja, ni por nada, por supuesto, ni por tu teléfono móvil, que te pueda distraer de la concentración. Es muy importante para obtener un resultado que estés muy enfocado en lo que estás haciendo, en el resultado que estás queriendo conseguir y en la imagen de lo que estás creando. Lo segundo, también importante, es colocar el dispositivo donde vas a ver esta concentración, ya sea un teléfono móvil, un ordenador, una tablet, un iPad, no más lejos de lo largo de tus brazos, ¿de acuerdo? Tiene que estar relativamente cerca de ti. Bueno, y después, por supuesto, seguir paso a paso las indicaciones que te voy diciendo. Cuando concentrarte, yo repetiré la secuencia de vez en cuando durante la concentración para atraer tu atención, por si acaso tu mente se ha dispersado a la secuencia. Tú no tienes que repetirla, no se trata de repetir la secuencia, sino de enfocarte en ella como una imagen. Puedes hacer seguidas todas las concentraciones que desees, pero no hagas más de tres o cuatro. Cuando llegues a la tercera, deja tu mente descansar un ratito, entre cinco, quince, diez, veinte minutos, lo que tú quieras, y después sigue con la siguiente concentración para que tu mente no se disperse y seas realmente efectivo y consigas realmente el resultado que quieres conseguir, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, comenzamos. ¿Cuál es la secuencia para recuperar la energía perdida en tu trabajo? La 8918 espacio 014 espacio 915 espacio 6481. Como ves, es muy larga, no necesitas sabértela y no tienes que repetirla, sino enfocarte en esa imagen que estás viendo ahora mismo y concentrarte y sentirte. Es importante que tengas el sentimiento de tener energía y estar descansado, ¿de acuerdo? Sentir que estás descansado, descansada y que tienes energía suficiente para afrontar el día con fuerza. Así que genera ese sentimiento y vamos a comenzar. Puedes hacer esta concentración en cualquier momento del día. Lo ideal es o bien cuando llegas a casa de trabajar y te sientes muy cansado, o bien por la mañana al despertar antes de irte a trabajar para tener energía suficiente para afrontar el día y no llegar a casa muy cansado, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Genera ese sentimiento de que tienes energía y fuerza para afrontar este día y todas las tareas que tienes pendientes después de acabar de trabajar. Siente que estás completamente lleno de energía y vamos a poner nuestra mente en positivo con la secuencia 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 8, 9, 4, 8. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Y ahora enfócate en la imagen que ves en la pantalla. Siente que estás repleto de energía, que no sientes cansancio y que puedes afrontar cualquier tarea que te propongas. 8, 9, 1, 8, 9, 1, 8, 0, 1, 4, 9, 1, 5, 6, 4, 8, 1. Enfócate ahora en ella. Siéntete repleto de energía. Gracias. Gracias. Lo que tenemos es 5, 5, 6, 4, 5, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 4. chair, aunque hay un sean lacer ganzen. 3, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 5. Uno, cinco, seis, cuatro, ocho, uno. Siéntete repleto de energía. Uno, cinco, seis, cuatro, ocho, nueve, uno. Ocho, cero, uno, cuatro, nueve, uno, cinco, seis, cuatro, ocho, uno. Tienes energía para todo lo que necesites y te propongas. Es norma del creador, norma del creador, norma del creador. Bueno, espero que te haya gustado. Espero verte mañana aquí para seguir recuperando energía y fuerza para afrontar todas esas cosas que tienes que hacer después de salir a trabajar. Y recuerda también que si quieres profundizar más en las enseñanzas del Dr. Raboboy, tienes a tu disposición nuestros cursos en www.cursosraboboy.com. También sus libros traducidos al español de una forma bastante entendible. Y algunos también están en Amazon ya. Ya puedes adquirirlos. Un beso y nos vemos mañana. ¡Chao! Un beso y nos vemos.